Este lunes 2 de octubre se desarrollaron varias manifestaciones y bloqueos que fueron anunciadas en redes sociales por organizaciones indígenas, civiles y estudiantes que rechazan las acciones legales del Ministerio Público. Derivado de eso, el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, se pronunció por manifestaciones y bloqueos en varios puntos del país. Manifestando se puedan confundir con los grupos que están manifestando pacíficamente y puedan generar problemas. Estamos aplicando los protocolos correspondientes, inicialmente pidiéndole a las personas que dejen un carril libre para evitar que personas que vengan con una emergencia, que traen un producto perecedero, tengan problemas económicos. Hay mucho esfuerzo de personas que echarle sus productos a la ciudad y con estos bloqueos se producen grandes pérdidas, no al gran empresariado, sino a las personas que se les cuesta hacer sus cultivos, lograr cosechar como flores, etcétera, y que desafortunadamente lo pierden. Un llamado a ellos. Bueno, eso es precisamente lo que se está tratando, que liberen una vía o que liberen por espacios de tiempo para evitar afectar a las personas. Realmente las más afectadas son las personas que usan a diario el transporte extraurbano, que utilizan a diario estas rutas, ellos son los más afectados. Y yo sé que ya hay personas, ya ha habido roces entre personas que quieren movilizarse en el Atlántico y personas que están bloqueando. Ya este tipo de bloqueos ha llegado a cansar a la población guatemalteca, no logran ningún objetivo más que cansar cada vez más a la población con evitar la libre locomoción. Además, resalta el acompañamiento de la PNC con el protocolo establecido en cada manifestación y bloqueo. Agregó que se puede manifestar pero tomando en cuenta hasta qué punto está establecido, y resaltó que los bloqueos producen grandes pérdidas para las pequeñas, medianas y grandes empresas del país.